¿Qué hace mi seguido? Y a mí me va a traer, ¿eh? Porque algunos no quieren ni comprar mi disco y uno que... ¿Vos decís que me lo digo? Y uno que me honra, no sirve, ¿sí o no? Entonces, queremos invitarnos a él. Él también está hoy en el staff de ministros que van a ministrar acá. Junto con Predilecto, junto con Zama, junto con el enviado de ahí. Pero recibimos a él, con un fuerte aplauso, recibimos acá al tal Artiego. ¡Gracias! 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 Amén, que Dios nos diga a todos los que están ahí en vivo en el Facebook Live, así que bendiciones. Y vamos por más permanente santo, amén. ¡Gracias a Dios! ¡Sí! Bueno, vamos a cantar, amén. Yo tengo un sueño. Yo espero que la posta donde pueda... ...Dios pueda permitir que pueda cantar conmigo, amén. ¿Cuándo quiere que cantemos juntos? ¡Sí! Usted no me quiere que escuchemos, ¿a quién quiere cantar conmigo? Usted siempre es así... Amén. Un aplauso para nadie... ...Vencio Maestro. Un aplauso fuera, la mano. ¡Vamos! Lo olvido mucho la posta del mes porque... ...yo me crié en el arrogemio y siempre en medio de la prueba, la aflicción, mi consuelo ha sido Dios. Amén. Y lo referente cristiano. Y voy cantando por... ...por el mundo, por las iglesias, diciendo que... ...en medio de la amargura, la tristeza... ...Dios puede ser consuelo. No... No hubo en mi vida, dice... ...alcohol, droga, no. Me crié en Dios. Sí he pasado dichos y pruebas, pero mi consuelo ha sido Dios en las canciones para Él. Amén. Y vamos a cantar una canción que dice así... Yo voy a decir, me diste vida, ustedes dicen conmigo, y de la buena. A ver. Me diste vida, y de la buena. A ver, así es. Me diste vida, y de la buena. A ver en la puerta, ¿la conoces? A ver ustedes, a ver. Un, dos, tres, va. Me diste vida, y de la buena. Me diste vida, y de la buena. Sí, bueno, vamos. Vamos a la canción que dice. Vamos a la canción. Vamos a la canción. Con esas palmas entonces, me diste vida. A ver, hey. ¡Arriba! Ponete de pie conmigo. Mira, a ver. A la niña de acá. Eso es lo que les pone. ¡Arriba! 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. ¡Vamos! A ver. Ok. Vamos a la canción. Q Walkan, no existe los que franja en este mundo. Muchas farán lo que está, como de profundo. Que me haya dado la felicidad, Que en ningún lado pude encontrar. Vamos, Democrats. Por todo eso, siempre la infec répondía. No hay ninguna ruedad de watt adminía. ¡A ver! Por eso siempre querí caler. A ver, a lo que está pasando. ¡Mhmen y seriedad! Y de la huella, me diste todo lo que mi alma desea Y de la huella, tuve pasado la alegría eterna Y de la huella, tuve pasado la alegría eterna Y de la huella, tuve pasado la alegría eterna Que no le diga la gente que son azul y que no lo veo Ahí está, vaya, vamos, arriba, una que más Porque no existe nadie en este mundo Que pueda darme tanto amor, no juro Que me haya dado la felicidad Que he inculcado por lo de tu alma ¡A vosotros! ¡Por todos puedes vivir! Corazon del Twenty Y de la huella, tuve pasado la alegría eterna Y de la huella, tuve pasado mi vida y de la huella ¡Aleluya! 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 Pero es que todo lo que diga y no se da más Desde que vida y de la buena Comenzamos La alegría entera ¡Jesús! ¡Aplausos de la iglesia! ¡Aleluya! ¡Vamos a la segunda canción!